Descubre el secreto de John de Rockefeller para alcanzar la riqueza sin trabajar. Imagina esto. Te despiertas cada mañana sintiéndote cansado. Como si no hubieras descansado en toda la noche. ¿Te ha pasado? Lo curioso es que el problema podría estar en tu propio dormitorio. Hoy vamos a hablar de ocho objetos que podrías tener en tu habitación y que... Sin saberlo, están absorbiendo tu energía. Interrumpiendo tu descanso. E incluso atrayendo malas vibras. Si tu sueño es alcanzar la riqueza, entonces este es el lugar indicado para ti. No solo es un espacio en el que compartimos consejos y estrategias sobre cómo mejorar tu situación financiera, sino que también nos enfocamos en cambiar tu mentalidad hacia el dinero. Porque ser rico no solo implica tener grandes cantidades de dinero en tu cuenta bancaria, sino que requiere una transformación en tu enfoque y tus hábitos financieros. En este canal creemos firmemente que todos tienen el potencial de mejorar su situación económica. Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún contenido valioso que podría cambiar tu vida para siempre. Y no solo te suscribas, sino que también activa las notificaciones para asegurarte de que no te pierdas nuestros nuevos videos. Convertirse en rico no sucede de la noche a la mañana, pero con las herramientas correctas y el conocimiento adecuado, puedes comenzar a caminar por el camino hacia la libertad financiera. Comenta abajo, soy afortunado y próspero, así lo decretarás, y el universo te dará lo que le pides. Soy afortunado y próspero. Continuemos. John de Rockefeller fue el primer multimillonario en dólares del mundo. La historia de John de Rockefeller es realmente inspiradora y ofrece muchas lecciones valiosas sobre cómo construir una fortuna a largo plazo. Este hombre no solo fue el primer multimillonario en dólares del mundo, sino que también estableció las bases de cómo se deben manejar las finanzas para lograr una verdadera riqueza. Rockefeller aportó dos mil pesos al capital inicial de su primer negocio, lo cual ya de por sí es impresionante, pero lo más llamativo es que mil pesos de esos fondos fueron prestados por su propio padre. Desde muy temprano, Rockefeller entendió el poder del capital prestado y supo cómo utilizarlo para su ventaja, algo que muchas personas temen o malinterpretan. A pesar de que comenzó con recursos limitados, logró construir una fortuna que en 1937, el año de su muerte, se estimaba en 1.400 millones de dólares. Si ajustamos esa cifra a la inflación y la comparamos con los estándares actuales, su riqueza equivaldría a unos asombrosos 318 mil millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, Elon Musk, el hombre más rico del mundo en la actualidad, tiene una fortuna estimada en alrededor de 219 mil millones. Esto nos demuestra que el legado financiero de Rockefeller sigue siendo inigualable. No solo fue un pionero en el mundo de los negocios, sino que también dejó un ejemplo perdurable de cómo se puede acumular una riqueza masiva a lo largo del tiempo con las estrategias correctas. Estudiar su biografía hace evidente que su éxito financiero no fue accidental, sino el resultado de aplicar un conjunto de habilidades monetarias estratégicas que cualquier persona puede aprender y aplicar en su propia vida. Para poner todo esto en perspectiva, considera que el hombre más rico del mundo en la actualidad. Elon Musk tiene una fortuna estimada en alrededor de 219 mil millones de dólares. Aunque esta cifra es inmensamente alta, sigue estando por debajo del legado que Rockefeller dejó atrás. Esto nos demuestra que el legado de John de Rockefeller no solo sigue vivo, sino que continúa siendo un estándar inigualable en términos de acumulación de riqueza y de cómo gestionar el dinero de manera eficiente a lo largo del tiempo. Rockefeller entendía la importancia de tomar decisiones calculadas, de invertir inteligentemente y, sobre todo, de mantener una visión a largo plazo. Su habilidad para navegar los desafíos financieros con paciencia y astucia le permitió multiplicar sus inversiones y construir una red empresarial que cambió el mundo. Lo más fascinante de Rockefeller es que su éxito no fue accidental ni fruto de un golpe de suerte. Al estudiar su biografía en detalle, queda claro que su fortuna fue el resultado de aplicar un conjunto de habilidades monetarias estratégicas que cualquier persona con la mentalidad y el compromiso adecuados podría aprender y aplicar en su vida diaria. Su enfoque en el capital prestado y en la reinversión hace que las estrategias que utilizó no estén fuera del alcance de la persona común. Al aplicar principios sólidos de gestión del dinero y tomar decisiones calculadas, cualquiera puede empezar a construir su propio camino hacia el éxito financiero, tal como lo hizo John de Rockefeller hace más de un siglo. Además de ser pionero en el mundo de los negocios, Rockefeller también dejó un legado perdurable de cómo se puede acumular una fortuna masiva de manera sostenible, algo que no sólo beneficia al individuo, sino a generaciones futuras. Rockefeller comprendió que la clave para mantenerse en la cima no era sólo ganar dinero, sino hacer que ese dinero trabajara para él, reinvirtiendo estratégicamente en sectores clave que prometían un retorno a largo plazo. Rockefeller también fue un visionario en cuanto a cómo expandir su fortuna y proteger sus inversiones a largo plazo. No se conformó simplemente con acumular riqueza, en su lugar, reinvertía de manera sostenida. Este tipo de mentalidad proactiva es lo que diferencia a los verdaderos magnates de aquellos que simplemente buscan ganancias a corto plazo. Desde la importancia de llevar un registro detallado de tus finanzas hasta la capacidad de aprovechar el capital prestado de manera inteligente, Rockefeller aplicó estrategias financieras básicas de manera magistral. Esta es la razón por la cual su legado sigue siendo relevante hoy en día y por qué tantos empresarios y financieros lo consideran un modelo a seguir. Lo que hace que la historia de Rockefeller sea particularmente fascinante es que, aunque su riqueza fue extraordinaria, los principios que aplicó para acumularla son simples y accesibles para cualquiera que esté dispuesto a aprender y a implementarlos. Su capacidad para ver más allá del presente, para planificar a largo plazo y para tomar riesgos calculados lo convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia del capitalismo moderno. Y lo más importante, sus estrategias y habilidades monetarias están al alcance de cualquiera que esté dispuesto a aprender, adaptarse y aplicar estos principios en su propia vida financiera. En resumen, la historia de John de Rockefeller no sólo es la de un hombre que se convirtió en el primer multimillonario en dólares del mundo, sino la de alguien que creó un modelo financiero que aún sigue siendo una guía para aquellos que buscan alcanzar la grandeza económica. A pesar de que eran pequeñas cantidades, ya estaba enfocado en administrar correctamente lo que ganaba. Siguiendo el sabio consejo de su madre, anotaba cada centavo que ganaba y gastaba en un libro de cuentas. Estos libros se convirtieron en los equivalentes de lo que hoy conocemos como flujos de caja en las finanzas empresariales modernas. Llevar un registro de tu dinero fue uno de los primeros y más importantes principios que Rockefeller adoptó. Desde una edad muy temprana, comprendió que saber exactamente cuánto dinero ganaba y en qué lo gastaba era la clave para multiplicarlo con el tiempo. De hecho, a los siete años, Rockefeller ganó su primer dinero trabajando en la granja de un vecino, donde ayudaba a recoger papas y a criar conejos. Una de las razones por las que Rockefeller valoraba tanto esta práctica era porque creció en una familia de bajos ingresos. Aunque no hay datos exactos sobre cuánto ganaba su padre, sabemos que era un comerciante viajero que pasaba mucho tiempo fuera de casa. Esta simple pero poderosa técnica fue un hábito que Rockefeller mantuvo a lo largo de toda su vida, hasta el día de su muerte, a la edad de 97 años. Este registro constante y detallado no solo le permitió mantener un control total sobre sus finanzas, sino que también le brindó la capacidad de tomar decisiones financieras informadas y estratégicas. Sabiendo que el conocimiento de los números sería su arma más poderosa. Después de terminar sus estudios, consiguió un trabajo como asistente de contabilidad y su habilidad con los números fue rápidamente notada por sus superiores. No solo era bueno con las cifras, sino que realmente disfrutaba trabajar con ellas. Rockefeller vio desde niño como la disciplina en el manejo del dinero permitía multiplicarlo y esta lección lo acompañó durante toda su vida. Cuando sus padres intentaron que asistiera a la universidad, Rockefeller optó por un camino diferente, decidió asistir a un colegio comercial y tomar cursos de contabilidad. Comenzó ganando 7 pesos al mes, pero para el segundo mes ya estaba ganando 25 pesos y solo un año después fue promovido a gerente con un salario de 800 pesos al año. Esta historia ilustra la importancia de la educación financiera y cómo dominar los conceptos básicos del dinero puede allanar el camino hacia una gran riqueza. Este préstamo fue crucial para que pudiera ingresar al mundo de los negocios y empezar a construir lo que más tarde sería su gigantesco imperio financiero. Lo interesante es que, incluso después de que su empresa comenzó a prosperar, Rockefeller seguía prefiriendo vender participaciones a inversores en lugar de usar todo su capital propio. Aunque tenía suficiente dinero para financiar algunos proyectos por su cuenta, prefería mantener una reserva de capital para emergencias o futuras inversiones. Mientras que muchos de sus compañeros de trabajo evitaban los proyectos relacionados con los periodos completados y tareas administrativas, Rockefeller prosperaba en ese ambiente. Esta habilidad de disfrutar lo que otros consideraban tedioso fue una de las razones clave por las que su salario aumentó rápidamente. Muchos creen que sólo las personas financieramente irresponsables toman préstamos, pero Rockefeller demostró lo contrario. La clave está en pedir prestado de manera inteligente y planificada, sabiendo cuándo y cómo devolver el dinero y asegurándose de que esos fondos trabajen para ti y no en tu contra. Pedir dinero prestado, contrario a lo que muchas personas creen, no siempre es algo malo. De hecho, Rockefeller utilizó el capital prestado de manera estratégica para acelerar su crecimiento empresarial. Desde el principio, cuando necesitaba fondos adicionales para su primer negocio, Rockefeller no tuvo miedo de pedir dinero a su padre, incluso con una tasa de interés del 10%. En sus memorias, como hice 500 millones, Rockefeller relata una historia en la que su padre llegó a su oficina para cobrarle un préstamo en un momento particularmente inoportuno. A pesar de la incomodidad del momento, Rockefeller cumplió con su obligación, demostrando que estaba comprometido a pagar sus deudas sin importar las circunstancias. Utilizar el dinero prestado de manera inteligente le permitió expandirse más rápido de lo que habría sido posible si solo hubiera dependido de sus propios fondos. Este enfoque le permitió a Rockefeller minimizar riesgos y mantener la flexibilidad en sus negocios, incluso en los momentos más difíciles, cuando el dinero era escaso. Rockefeller sabía que si tomaba préstamos de manera calculada, podría devolverlos a tiempo y con intereses. Si logras mantener una reputación sólida en cuanto a tus finanzas, las oportunidades comenzarán a abrirse para ti, ya que la gente sabrá que eres alguien en quien pueden confiar. Mantener tu historial crediticio limpio es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu futuro financiero. Cumplir con las obligaciones fue uno de los principios más importantes que Rockefeller siguió a lo largo de su vida, especialmente cuando se trataba de deudas financieras. A pesar de los desafíos que enfrentó en los primeros años de su carrera, siempre se las arreglaba para pagar a sus acreedores a tiempo y en su totalidad. Este compromiso con sus obligaciones financieras fue lo que le permitió construir una reputación impecable en el mundo de los negocios. A diferencia de otros empresarios de su tiempo que tomaban decisiones apresuradas o basadas en la intuición, Rockefeller no dejaba nada al azar. Antes de asumir cualquier deuda o realizar una inversión, dedicaba tiempo a analizar todos los detalles con una precisión casi científica. No solo se enfocaba en cómo iba a devolver el dinero, sino en cuándo lo haría, en cuánto ganaría con la inversión y, quizás lo más importante, en cuáles eran los riesgos inherentes a la transacción. Con el tiempo, esta reputación de integridad financiera hizo que los banqueros confiaran en él ciegamente al punto de que estaban dispuestos a abrirle sus bóvedas cuando lo necesitaba. Cumplir con tus compromisos financieros no solo es esencial para mantener una buena relación con los acreedores, sino que también es clave para construir credibilidad y confianza en el mundo de los negocios. Cada decisión tiene su precio, y para John de Rockefeller, este principio fue fundamental en su meteórico ascenso hacia la cima del éxito financiero. Su grandeza no residía solo en el hecho de que pedía dinero prestado, sino en cómo lo hacía y, sobre todo, en cómo manejaba cada centavo con una estrategia minuciosamente calculada. Al implementar este cambio, logró transportar petróleo a un costo tres veces menor que el de sus competidores, lo que no solo le dio una ventaja competitiva, sino que también aumentó sus márgenes de ganancia de manera considerable. Este enfoque metódico le permitió no solo evitar pérdidas, sino también maximizar el valor de cada dólar que tomaba prestado, asegurándose de que su dinero trabajara para él de la manera más eficiente posible. La capacidad de Rockefeller para prever las consecuencias a largo plazo de sus decisiones financieras es una de las razones clave de su éxito. No solo se trataba de obtener ganancias rápidas, sino de construir una estructura sólida que le permitiera seguir creciendo sin comprometer su estabilidad financiera. Muchas personas habrían considerado esta decisión como demasiado arriesgada, pero para Rockefeller, la clave estaba en entender el panorama general, en no centrarse solo en lo que costaba en el presente, sino en lo que esa inversión le podría reportar en el futuro. Un ejemplo claro de esta mentalidad fue su decisión de adoptar el transporte de petróleo en trenes con tanques en lugar de los tradicionales barriles de madera. Aunque a simple vista podría parecer una inversión arriesgada y costosa, Rockefeller había hecho los cálculos y sabía que esta innovación redundaría en una reducción significativa de los costos de transporte. Las primeras refinerías estadounidenses eran propensas a incendios y accidentes, lo que resultaba en pérdidas económicas significativas. Rockefeller vio el panorama de una manera diferente, en lugar de ahorrar dinero a corto plazo, prefirió invertir en infraestructuras de calidad que fueran seguras y eficientes, lo que le permitió reducir drásticamente los daños por incendios y, en consecuencia, minimizar las pérdidas en el futuro. Esta decisión fue un ejemplo brillante de cómo Rockefeller veía más allá de lo inmediato. Mientras otros empresarios se concentraban en los costos iniciales, él pensaba en cómo optimizar el negocio a largo plazo. Esta capacidad de anticipar los beneficios futuros y de asumir riesgos calculados fue uno de los factores que lo separó de sus contemporáneos y que lo consolidó como una de las mentes más brillantes en el ámbito empresarial. Rockefeller comprendía que la verdadera riqueza y el crecimiento sostenible sólo podían lograrse a través de inversiones estratégicas que garantizaran el éxito continuo. Él veía más allá de los beneficios inmediatos y estaba dispuesto a asumir costos iniciales más altos y eso significaba que sus negocios serían más eficientes y rentables en el futuro. Este enfoque meticuloso y orientado a los detalles también se reflejaba en cómo gestionaba sus refinerías de petróleo. A diferencia de muchos de sus competidores que preferían ahorrar en costos de infraestructura y seguridad, Rockefeller entendió rápidamente que la verdadera rentabilidad no estaba en recortar gastos en áreas críticas, sino en invertir en calidad. Rockefeller los veía como desafíos que podían resolverse con planeación estratégica y una ejecución impecable. Esto le permitió no sólo construir su imperio, sino también protegerlo contra los altibajos económicos que afectaban a otros. Esta capacidad para pensar en el impacto a largo plazo de sus decisiones fue lo que realmente lo separó de muchos otros empresarios de su tiempo. Mientras la mayoría de sus competidores se enfocaban en maximizar sus ganancias a corto plazo. Sino el resultado de un enfoque sistemático y meticuloso para cada decisión financiera que tomaba. Desde cómo pedir prestado hasta cómo invertir en infraestructuras, cada acción estaba basada en cálculos precisos y en una visión clara de los beneficios a largo plazo. Este tipo de enfoque no sólo le permitió mantenerse por delante de la competencia, sino que también demostró su habilidad para transformar riesgos en oportunidades. Mientras otros empresarios veían los riesgos como barreras. Rockefeller no sólo fue un empresario astuto, sino también un visionario que entendió que en los negocios cada decisión tiene su precio y que estar dispuesto a invertir en el futuro era lo que realmente lo diferenciaría de los demás. En resumen, el éxito de Rockefeller no fue una cuestión de azar ni de suerte. Si realmente deseas alcanzar la riqueza y el éxito financiero, te ánimo a que adoptes estas habilidades monetarias en tu vida diaria. No sólo te ayudarán a mejorar tu relación con el dinero, sino que también te proporcionarán una base sólida para construir la vida que siempre has soñado. Esto le permitió no sólo construir una fortuna inmensa, sino también mantenerla y expandirla de manera continua a lo largo de su vida. Su capacidad para maximizar cada dólar y minimizar los riesgos es una lección valiosa para cualquier persona que aspide a tener éxito en el mundo de los negocios. Si llegaste al final, comenta aquí en la sección de comentarios, llegué al final y te daré un corazón. Así sabré que vas por muy buen camino hacia el éxito. Sólo comenta llegué al final del video. Te veo en el siguiente.